700.000 trabajadores y, sobre todo, mano de obra cualificada. Por tanto, desde el sector de la construcción hacemos un llamamiento no solo a los desempleados, sino también a las mujeres y a los jóvenes para que se incorporen al sector. Es el llamamiento de la patronal de la construcción. Necesitan, ya lo han escuchado, 700.000 trabajadores para un sector que va en aumento. En este código QR que están viendo en sus pantallas, pueden consultar todas las ofertas de trabajo que demandan las empresas. Eso sí, la mano de obra demandada es cualificada. Juan Novo. Sí, un sector que aporta el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. ¿Y qué demanda la patronal? Pues no solo el albañil tradicional, sino también expertos en digitalización, ingeniería. Atención, porque el 5G necesitará también de la construcción y especialistas en medio ambiente y en salud laboral. Por eso pide que se formen otro sector que demandará empleos, la hostelería. Empieza a haber una importante demanda de cocineros. Nuevos empleos que necesitan, insistimos, formación cualificada y profesional. Cuéntanos, Toñi Galván. La FP ha dejado de ser la hermana pobre de la educación para convertirse en un pilar importante en la formación y creación de empleo. Cada vez son más los que eligen estudiar una profesión para conseguir un trabajo después. Además, se pueden preparar en las propias empresas y cobrando siempre un salario. Van de empezar el curso y ya saben que por delante van a tener una oportunidad de formarse y de encontrar trabajo. Buenos días, chicos. Hoy es el primer día del curso. Las empresas están deseando que ustedes lleguen porque, digamos, que mandan de trabajadores, de técnicos. La nueva FP quiere resolver el problema del paro juvenil, que alcanza el 35% en los jóvenes menores de 25 años. A Kevin le gusta lo que estudia y piensa en su futuro. Los hoteles necesitarán reforma, mantenimiento, y es cuando de verdad empiezan los trabajadores. No es como pensar en el ahora, sino en el mañana. Las empresas tienen dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo. Buscan perfiles cualificados. Y es aquí donde acuden. Salen formados. Si es verdad que después, cuando salen, se tienen que adaptar a cada especialidad. 120.000 nuevas plazas para este curso que abren un nuevo horizonte de mercado. Y a ellos, a estos chicos, la idea les motiva. Hay más salida, más demanda de trabajo. Sales ya formado y puedes quedarte directamente trabajando. Es la nueva FP que enciende buenas ideas y crece en prestigio. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!